El agua va avanzando y le va ganando a la arena. Sí, me parece que sí, acá está bastante, está bastante crecido, sí, sí, estamos quedando sin playa. Estamos quedando sin playa, justamente se está conformando y se ve nítidamente como un islote aquí a la derecha, ¿le llama la atención? Sí, no, yo, donde empiece a levantarse más el agua, estamos cerquita del auto, así que, ¿qué cosa? Nos vamos. Acabo de llegar, porque estaba en casa y no daba más de calor, dije me voy a mi querido Thompson un rato a dar una vuelta, a caminar un ratito, a veces encontramos con unas amigas. ¿Me sorprende el eslote? Se formó porque estuvieron sacando arena igual que allá abajo, entonces queda hermoso, ahí van a tomar sol, está divino eso, para tirarse al sol ahí a tomar unas birras. Me parece la isla de la fantasía. Me parece la isla de la fantasía.